Les contamos que estuvimos en la Gala FUNE y en su tributo a gestores culturales, artistas, bailarines, líderes y lideresas, influenciadores pertenecientes a nuestra cultura caleña y del pacífico colombiano. Una noche llena de homenajes, alegrías, raíces, color y mucha música. Una cultura de nuestra tierra que sencillamente deja nonadados a quienes admiran sus talentos. Esta gala se realizó en el emblemático Mulato Cabaret, donde muchísimos asistentes disfrutaron a pesar de la lluvia y fallas del fluido eléctrico, que quisieron opacar la noche pero la energía y desparpajo de los asistentes no lo permitieron. La Gala FUNE y 2023 en su séptima edición culminó con éxito. Los inconvenientes ni las adversidades lograron apagar el brillo de nuestra bella gente. La Gala FUNE y 2023 en su séptima edición culminó con éxito.